Música Hey que onda mis amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy Vic Ferreiro nuevamente dándoles la bienvenida a este su canal Y primeramente para anunciar es martes, martes de videojuegos Y vamos a hablar concretamente de Pokémon GO, la franquicia de Pokémon Que una vez más nos deja mucho de que hablar con sus noticias Y sus constantes eventos que ha traído a nosotros los jugadores Empiezo con esta imagen de aquí, que este evento se llevó a cabo el día sábado Fue el día de la comunidad o Community Day como le conocemos a algunos O CD como le decimos vulgarmente, burdamente El CD de Fletching El cual ya se había anunciado anteriormente Yo lo había anunciado yo en un video anterior Donde reaccioné a los trailers de Pokémon para Switch Los juegos de Pokémon para Switch Les había anunciado que estaba por venir el CD de Fletching Y pues se llevó a cabo el sábado Esto era para encontrar o iba a quedar liberado Fletching en su versión vario color o Shiny Y podíamos evolucionar a Fletching hasta Talonflame Por la módica cantidad de 125 caramelos Fletching Para que Talonflame aprendera Incineradora Eso fue el día de la comunidad de Fletching Por aquí les voy a estar dejando paulatinamente entre imágenes Les voy a estar dejando algunos videos de mi experiencia personal con estos pajaritos de fuego Talonflame, la verdad les puedo decir una cosa Talonflame en el juego real En el juego real O sea, no juego real No quiero decir juego real Porque ya está muy familiarizado una cosa con la otra Desde que Pokémon Home se habilitó para Espada y Escudo Digamos que en la franquicia principal de consolas portátiles o de sobremesa Talonflame era muy usado en el metajuego En el competitivo Inclusive yo en mi primer equipo Cuando era la época del Pokémon J y Pokémon X La sexta generación Yo tuve un Talonflame Que estaba hecho para competitivo Ese equipo, ese Talonflame Me lo hizo, me lo eclosionó Mi primo League Metal Que le mando un gran saludo Tú sabes que lo hiciste Gracias por hacer ese Talonflame Pero aquí en Pokémon GO Pues obviamente es muy diferente la tirada Con la nueva apertura de niveles hasta el 50 La competitividad se está dando Más que nada para llegar a ese nivel A ver quién llega primero Bueno, dejémonos de cosas Y vamos a pasar a la siguiente imagen Aquí, pues obviamente Esta imagen la tomé de un Instagram Llamado PokéPockets TGO O sea, PokéPocketsToGo Vendría a ser .la Es una página de internet Que ustedes pueden visitar Con noticias sobre el mundo Y la franquicia de Pokémon Y pueden visitarlos también en Instagram Y no, no me están pagando por esto Simplemente les digo de dónde lo tomé Se llama Tras la pista de los Pokémon legendarios Evento en busca de leyendas Desde el martes Aquí sería a la 1pm Hasta el domingo de Spain 14 de marzo A la 1pm también Hora local Pokémon que estarán apareciendo En estado salvaje Serán Diglett Yodut Magnamite Nosepass Aron Baltoid Roggenrola Estos con posibilidad de vario color O Shiny Exceptuando Dribblur Que también estará apareciendo En estado salvaje Los Pokémon que se sentirán Atraídos por un incienso Serán Diglettalola Yodutalola Magnamite Nosepass Aron Beldum Roggenrola Y Dribblur Todos con posibilidad de vario color O Shiny Exceptuando Leiron Y Dribblur Que ya lo dijimos Pokémon que estarán Eclosionando de huevos De 5km Serán Magnamite Nosepass Aron Baltoid Dribblur Y Beldum Todos Exceptuando Dribblur Con posibilidad de vario color O Shiny Habrá investigaciones de campo Exclusivas Y una investigación Exclusiva Enfocada en Nosepass ¿Por qué? Porque es la nueva familia Evolutiva Por así decirlo Que está liberada En Pokémon GO Aquí pueden ver la diferencia Nosepass Es un poco dorada la piel Bueno Podría decir la roca Del cuerpo de Nosepass Es dorado Y Probopass No cambia mucho Igual sigue siendo dorado El vario color Las incursiones cambian Recuerden que ya no existen Las incursiones de nivel 2 Ni de 4 Entonces incursiones de nivel 1 Cambian Y serían Diglettalola Nosepass Roggenrola Dribblur Ferrosit Y Kling Todos exceptuando Dribblur Con posibilidad de vario color O Shiny Incursiones de nivel 3 Se va a grabar el Alola Magneton Skarmory Y Metang Solamente Skarmory Con posibilidad de vario color O Shiny Incursiones legendarias De nivel 5 Desde el 6 de marzo Al 11 de marzo Estará Tornados Con posibilidad de vario color O Shiny Desde el 11 al 16 de marzo Estará Tondorus Con posibilidad de vario color O Shiny Esto en formas Genio No en formas Totem Todavía no llegan Voy a pasar a la siguiente imagen Aquí el anuncio Que dieron del día del incienso Si el día del incienso Enfocado en Veldum Pokémon psíquico O acero psíquico Del domingo 14 de marzo Desde las 11 a las 17 horas Hora local Donde estés Ya sea en el cerro En el océano Donde andes Que sea Que haya spawn de Pokémon Los Pokémon Que se sentirán Atraídos por el incienso Son los siguientes Tipo acero Veldum Aron Magnemite Dicletalola Bronzor Y Sheldon Todos Exceptuando Sheldon Con posibilidad de vario color O Shiny Tipo psíquico Veldum Natu Baltoy Girafferic Meditate Y Muna Creo que todos Todos están habilitados Excepto Girafferic Y Muna Con posibilidad de vario color O Shiny O no sé si Muna Tenga ahí los brillitos Los brillitos Pero no se le ve bien Ok lo siguiente va a ser La distribución Los horarios de distribución Que pueden ver ustedes Aquí en la imagen Esto lo tomé De nidos Pokémon Argentina .org Es una página de internet Y también tienen su Instagram Ahí pueden ir a visitarlos Para corroborar información Ok Los horarios van a ser De las 11 A las 17 horas Más que nada Los estoy tomando Como si fuera un estilo De Community Day De Veldum Por así decirlo Porque van a ver lo siguiente De las 11 a las 12 Estarán Pokémon De tipo psíquico Aquí arriba En la imagen Pueden ver Cuales son los tipos psíquicos Estarán atraídos por el incienso De las 12 a la 1 Pokémon tipo acero Ahí los pueden ver arriba Nuevamente se repite De la 1 a las 12 El tipo psíquico De las 2 a las 3 Tipo acero De las 3 a las 4 Tipo acero Y finalmente De las 4 a las 5 Tipo acero Esto es un tipo De Community Day De Veldum ¿Por qué? Porque en ambos lados Si sea tipo acero O sea tipo psíquico Están enfocados en Veldum Podría ser un mini Community Day Pero pues usando inciensos Veldum se ha traído Más por el incienso Y aquí hay que aprovechar ¿Por qué? Porque hay que evolucionar A un Metang A Meltang Para Para que Metagross Ok perdón Me equivoqué Meltan a Metagross Para que Aprenda Puño Meteoro Y si más no recuerdo Ese movimiento Es de Community Day De Veldum Se llevó a cabo Hace varios años ya Y lo vuelven a repetir ¿Qué quiere decir esto? ¿Pokémon GO Se está quedando sin ideas? No lo creo Simplemente quieren Atraer más jugadores Eso es lo que es Oferta especial en la tienda Por una Pokémonera Nos regalarán inciensos Bueno Comparemos inciensos Con una Pokémonera ¿No? Genial Wow Pero el asunto Que no me gustó aquí Fue que los inciensos Solamente van a durar Una hora Y no tres Como estamos acostumbrados Normalmente no uso inciensos Fuera de algún evento Pero Tengo entendido Que duran tres horas Durante el evento Durante un evento De Community Day Y normalmente duran Una hora No hay problema No hay cambio No va a haber Como si fuera un Community Day Pues para que me entiendas Entonces Normalmente Ocuparías De seis inciensos Para cubrir todo el evento Los cuales no son muchos Inclusive si compras Por una Pokémonera Te van a ayudar Y eso es bastante bueno Entonces no hay problema Por ese lado Hay Nada más que distribuir Bien los inciensos Y pues Estar ahí al pendiente Y sobre todo Pues hacer experiencia Que es lo importante Ahorita con la subida De niveles A nivel A nivel de hasta 50 Porque si está Difícil La verdad Les puedo decir Que no No es difícil En sí Pero es tedioso Es una tarea Muy tediosa Inclusive Se pueden dar cuenta Del 40 al 41 Es una tarea muy tediosa Con las 30 incursiones Que es uno de los requerimientos Es muy difícil Creo que ya hablamos De esto en mis videos anteriores Es muy difícil La distribución O Por así decirlo De experiencia Porque cada nuevo nivel Te piden más experiencia Y ahorita estoy En nivel 42 Al 43 Y me están pidiendo Creo que son 9 millones De experiencia Completa Para subir al 43 Más los requerimientos Que hay Que cumplir Obviamente Para poder subir al 43 Y de ahí La experiencia sigue aumentando Creo que de 43 A 44 Son 12 millones Y de ahí va aumentando Y sigue aumentando Entonces Normalmente Para terminar todo esto Vas a terminar Con una experiencia Super Inflada Por así decirlo Más los requerimientos Que requiere subir Cada nivel Yo a lo personal Les puedo decir Ok Me quedo Me quedo con Con esta cuestión De Del Community Day Me agrada Me gusta No voy a decir Que no lo quiero hacer No voy a decir No me gusta esto Pero Realmente Un día del incienso Enfocado solamente a Beldum Para ese tipo de cuestiones Se me hace bastante raro Y realmente Se me hace raro No voy a decir que no Pero pues aquí Ustedes los que deciden Jugar son ustedes Ustedes son los que saben Si quieren seguir jugando O no quieren seguir jugando O que sucede En este tipo de cuestiones ¿No? Bueno personal amigos Ahí les dejo el video Espero les haya gustado Yo soy Vic Ferreiro Aquí les van a estar apareciendo Mis redes sociales Suscríbanse al canal Déjenme su pulver arriba Si les gustó También su comentario No está de más Que lo dejen ahí En el comentario Muy bueno Muy importante Para su servidor Y sobre todo También Activen la campana De notificaciones Si no pueden activarla Pasen al canal Entre semana Ahí va a tener contenido nuevo Se vienen grandes cambios Nuevamente Para este sub canal Y también Vayan a mi perfil de Twitter Que por aquí Les va a estar apareciendo Donde voy a estar colgando Los nuevos videos Más recientes Amigos Yo soy Vic Ferreiro Ah Un anuncio rápido Estoy en las comunidades Amino Apps Ahí estoy en Youtubers en español Y en Mundo Secreto Donde me apoyan bastante Con estos videos Muchas gracias Un abrazo A mis nuevos seguidores Ahí en esas comunidades Y también Les piso Les aviso por favor Que se inscriban O se suscriban Perdón Sería suscribirse A La Esquina Manca El canal donde colaboro Junto a mi amigo Beto Del canal Beto Rocker Games Y también Ibarra Y Fernando en Escribes Ahí estamos Trayéndoles a ustedes Un nuevo tema Cada miércoles En ese canal La Esquina Manca Con K Ahí lo pueden ver Aquí van a estar abajo También en la descripción Ahí suscríbanse Vayan a nuestro Twitter Nuestro Instagram Donde actualizamos Con noticias del gaming Y mucho más Como no Y pues me pueden seguir Mi perfil de Instagram Donde a veces También cuelgo Alguna que otra cosa De lo que estoy haciendo En mi video personal Y pues sigan ahí Un Instagram nuevo Que se Bueno Cambio el nombre Se llama From Hell Podcast Ahí lo pueden seguir Son una serie de podcasts Que tenemos ahí Que vamos a sacar adelante Esto Vamos a seguir Trayendo nuevo contenido Para ustedes Bueno yo soy Vic Ferreira Amigos Espero les haya gustado El video Y como siempre les digo Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima